Este es un llamado que yo le hago a los medios competentes para que tenga a Jarabacoa y a República Dominicana entera para que conozcan el servicio de Jarabaposo. Jarabaposo me hizo pagar un vuelo desde los Estados Unidos que yo confié en él plenamente en que él me iba a hacer un trabajo. Me cobró 60 pies para hacerme este pozo y me dio garantía. Sucede cerca de los cuatro meses de este pozo estar realizado, supuestamente hecho, el agua está totalmente un desastre. Lo he llamado durante tres meses a que venga a darme la cara. Viene y se va, viene y se va. Ahora él dice que él no me puede responder por ese pozo, que él no es garante. A donde yo le pagué un total de 60 pies de profundidad, 1,200. Le pagué para la bomba sumergible, le pagué para hacer una limpieza y le pagué para hacer todo este trabajo. ¿Usted cree que puede ser posible un hombre tan reconocido, Manny, el que representa Jarabaposo aquí en Jarabacoa, que porque yo sea mujer él se esté burlando de mí? Él me dijo que me iba a responder y yo tuve que pagar un vuelo con esta pandemia que hay, 950 dólares de un pozo, de un pasaje para yo venir aquí a resolver y él no me quiera dar la cara. ¿Creen que puede ser posible que a una mujer, un hombre o una compañía puedan hacerle esto? Aquí en esta casa vive en familia con niños y esa agua está bien, bien mal. Tiene un olor que él muy bien sabe. Él pudiera ponerse en mis zapatos. ¿Cómo puede ser posible que él me dijo a mí que hizo 60 pies? Después me dijo que 45. Cuando yo vine a los Estados Unidos a que él me diera la cara, me dijo que hay 50 pies. ¿Cuántos pies son? Ahora él quiere que yo haga uno de 130 y no me quiere dar la cara. Ya yo esto yo lo voy a poner en los medios de comunicaciones y a toda la provincia porque sabrá Dios a cuánta persona más él le habrá hecho lo mismo. Que hace, le ofrece una cosa y después dice que no hay garantía. Y ya yo he recogido informaciones de él y la gente le tiene miedo a él. Él me dijo a mí que fuera a la fiscalía si yo quería.